Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con Pietro Fittipaldi porque Pietro Fittipaldi encabeza los rumores para ocupar el asiento que dejó vacante Nikita Masipini y bueno, como sabemos el piloto reserva de la escudería Hasef-Juantin sería la opción más obvia para subirse al coche BF22 de Nikita quien fue despedido aunque no se descartan también otros nombres y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el despido fulminante de Nikita Masipini abrió otras posibilidades a nuevos pilotos para subirse al asiento el piloto ruso los rumores crecieron de forma exponencial, aunque lo cierto es que Hass probablemente ya tenga la decisión tomada desde hace algunos días y quizás sea la menos popular la guerra en Ucrania coincidió con las primeras pruebas de pretemporada en Barcelona hace menos de dos semanas los 20 corredores de la parrilla ya estaban confirmados para afrontar la nueva temporada 2022 Fórmula 1 sin embargo, la ofensiva bélica por parte de Rusia trastocó todos los planes de un equipo se habla sin duda de la escudería Hasef-Juantin se vio forzado a mover hilos en primer lugar, los del equipo estadounidense decidieron retirar el patrocinio de la empresa química rusa Urelkali en el monoplaza BF22 durante la segunda jornada de los TC Momeló una semana más tarde y ante la amenaza de diferentes federaciones de no permitir participar en su país a pilotos con nacionalidad rusa Hass tomó la decisión más drástica de desvincularse por completo de Mazepini y de su dinero ruso como consecuencia la Fórmula 1 ahora solo posee 19 pilotos confirmados para 2022 a la espera de que la estructura de Jim Hass anuncie al piloto que va a acompañar a Mick Schumacher en esta nueva travesía para la formación americana varios nombres comenzaron a sonar, entre ellos el campeón de Fórmula 2 y el piloto reserva del equipo del Paine Oscar Piastri aunque la afición también solicitó que Nico Hülkenberg, actual piloto reserva de Aston Martin vuelva a competir en la Fórmula 1 de forma permanente en la adición otras propuestas como el retorno del italiano Antonio Giovinazzi que hoy en día corre la Fórmula E con Dragon Penske el ascenso del mexicano de Indycar, Patricio O'Huar o la vuelta de Callum Ailod a la esfera de la Fórmula 1 sonaron en las recientes horas en cambio autoindica a que el brasileño Pietro Fittipaldi reemplazara a Mazepin al menos por las primeras competencias el anuncio se espera que se haga de manera oficial en breve sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las pruebas oficiales de pretemporada sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las pruebas oficiales de pretemporada que van a arrancar desde el próximo jueves 10 de marzo en Bahrein si aún quedan dudas respecto a las posibilidades de Pietro el CEO de Home Deluxe, Alexander Toss adelantó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que el nieto de Emerson Fittipaldi sería el compañero Schumacher de cara a este año 2022 pese a matizar horas después que seguía como piloto reserva de Aston es probable que se le escape la lengua más de la cuenta y bueno bueno, como hacemos la empresa de Toss auspicia al equipo estadounidense y avanzó incluso antes de la confirmación del despido del mismísimo Mazepin lo que va a ocurrir en las siguientes horas se anunciará todo de manera oficial pronto eso escribió en su perfil oficial de Instagram junto con una publicación de Pietro trajiendo el traje antiflamas de Haas aún decorado con la publicidad de la empresa Ural Cali si se está lo cierto la Fórmula 1 va a volver a tener a un piloto brasileño dentro de la categoría reina lo que aún se desconoce por cuánto tiempo de momento lo que sí resulta evidente el regreso del apellido Fittipaldi al Gran Circo aunque insistimos falta todavía la confirmación oficial y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido